Ya lo van a ver Piquito Moy Señores, feliz día Buenos días Pastor Piquito Moy Moy, allá te pasé buscando Ah, me pasé a buscar Ahorita me viene Ahorita Toro Y anda con la matata A dejarle un fresco Hola mi amor, José Romero Ahorita llegaron Ahorita Ahorita Vamos a ver cómo está el fresco Ah, está como caliente Es fresco Toro Ahora lo que yo sí le hablo Con las ayudas que yo mandé Y él nunca Nunca entregó las ayudas Nunca me dijo nada Dino que me dijo a mí Lo que a respeto es que él me dio Ahí estamos señores Estamos desde el proyecto Todas tenían bloqueado ¿Cuál era la ventana de mares? Sí, desde entonces yo ya no Tampoco yo me mandaba Yo no oí a tiempos Porque yo le mandé también dinero para Al viejito don Blas Y sabe que por mí Aquí estaba poniendo, mire Aquí estaban poniendo cerca Donde yo trabajo Este, porque yo trabajo en una Es un lugar grande en el trabajo Aquí estaba poniendo un restaurante Con el nombre de El Toro En ese entonces Y yo de buena gente Le dije a él ¿Tú eres él? Me dijo a mí Que fuera a hablar con el dueño Que estaba poniendo el negocio Que era Que era un dueño Y un hueco malteco Si ponían eso que lo iba a mandar acá Porque aquí tenía a él a El... Y la soy sincero La soy sincero porque uno tiene que sacabal Yo le dije Miren, dicen que yo le mandé a él En este, mira aquí está y le mandé la foto Porque a él en ese entonces, ¿no? Y ya este... Eh... Porque éramos, como le vuelvo a decir A nosotros, en su momento Cuando él empezó Él la entregó en su moto Que él lo tenía que empujar Y yo por eso fue que le ayudé con el carro Por el carro que el niño Incluso él perdió Porque unos amigos míos Le iban a ayudar también Pero cuando él no entregó las ayudas Entonces ellos me preguntaron a mí Oye, este... Eh... A mí solo me me dicen Miren, 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 miren Y este, ¿qué pasó? Este, ¿qué? Y que... Y le iban a entregar unas ayudas A una señora que estaba de él A una señora que estaba de él A una señora que estaba de él A una señora que estaba de margarita Y no le iban a él Y no le entregó Y tampoco le entregó al viejito más Margarita era la mamá de él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Margarita, doña Margarita Sí, una viejita que era... Era un pobre, ese que estaba... También... 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 Piense que hay una cierta mamá Que yo le mandé a hacer dinero para su vecina Y tampoco... Mira, todo y viene a este... En gran carla yo no la estoy inventando No puede inventarle nada de nadie Pero a mí... Yo no le puedo decir a usted que... Que este y esto no... Ahí mire, yo se lo puedo... Se lo podía mostrar... Pero creo que yo no los tengo, creo que no los vi Todas las ayudas... Todo el dinero le llegó al nombre de Yolanda De Yolanda Mira, que él me decía... Banalito, aquí le mando Y me decía... Ahí está la mercadería, se llama... Eh... Yolanda Mercedes Mesa, mesa, no sé qué... Algo así... El anterior de ella ¿No? Así, así era el nombre de él Yo tenía aquí, pero nunca yo vi, nunca... Ni el toro... Ni después... Ni después... Después... Yo lo voy a conseguir el número... Y le mandé ese... A la Marley... Pero ya personal... No%. No a la muerte, luego... Ni después... Ni después... ably,秋 internacional... Mi, como, aquel script! Ni después... Ni después... Soy... Gracias.